El Pema viejo del río Olé De tanta sabiduría El Pema viejo del río Como a montano vivía Brillantemente asombrío Y el agua le sonreía Reza por mí todos los días Llegó mi mar un día al morir Reza por mí todos los días Canta parrenta Un día se me urbió Y fue la tarde en que te vi Y pero Dios me perdonó ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Olé! 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 ¡Norizo, tío! ¡Norizo! ¡Olé! 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 ¿Bien o no? ¿Te lo has llevado al mejor flamenco? ¿Eh? ¿Te lo has llevado al mejor? Sí, ¿verdad? Ha cantado como una bestia Melendi, te costó trabajo conseguir un flamenco pero te ha llevado al flamenco, ¿eh? Se ha llevado al mejor, el mejor, Dairon, ole tú ¡Qué maravilla! ¡Olé tú, mi vida! Ole tu sangre, ole tu cuerpo, tu... ¿Cómo se puede cantar así, mi vida, por camarón tan difícil? De verdad, anda, que si querías un flamenquito ya estarás contento Ya lo tengo Muchas gracias De verdad que sí, ole, mi vida, ole, ole ¿Tú estás contento, mi amor? Yo estoy muy contenta La verdad de estar aquí y tener a una persona tan grande que me pueda ayudar Fíjate Nada, Dairon Que bueno, vocalmente, yo creo que tú tendrías que enseñarme a mí ¿Vale? Y si buscamos un flamenco pues ya tenemos a ti y encima de Sevilla, primo Vaya, amigo No, la verdad que muy orgulloso del robo Es un chico que yo, desde mi desconocimiento en el flamenco, yo soy prudente Y siempre miro por el rabío del ojo a Rosario Miro así como diciendo, a ver... Y yo le hago... Y él me hace sí o no Y yo le hago así, qué barbaridad Y hoy me ha hecho hauling Yo siento cosas cuando él canta O sea, me gusta su quejido Si es verdad que no entiendo mucho, pero a mí me llega muchísimo Por eso lo robamos Y la actuación de hoy ha estado brillante Así que enhorabuena Y... Iba a decir, cruza la pasarela ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenísimo! ¿Cómo canta? ¡Buenísimo! Muy bien cantado, chaval ¿Cómo canta, Dios mío? ¿Cómo cantas? Qué maravilla, de verdad Eres el mejor flamenco que ha pasado por aquí Pero, Dairon, mi vida, ¿tú desde cuándo cantas así? Desde cuatro años atrás Desde... ¿Ah, nada más? Pero, mi vida, ¿tú sabes cómo cantas tú por Camarón? Me encanta, mi vida, de verdad ¿Qué arte tiene? Más erizante, Rita De verdad ¡Enhorabuena, Melendi! ¡Enhorabuena! Jajaja Muy bien Muy bien